Estamos en esta oportunidad en comunicación con Francisco Uranga, que es el coordinador del Consejo Empresario de la Provincia de Entre Ríos, con los casos de COVID, en este caso por casos positivos o contactos estrechos, se está detectando la falta de personal en las empresas. Los saludamos a él desde aquí desde Canal 6, Nidia Smith. Buenas tardes, Uranga, ¿cómo está? ¿Qué tal, Lidia? Buenas tardes, muchas gracias por la comunicación. Bueno, sabemos que permanentemente están relevando la realidad de la provincia desde el mundo empresarial y en este caso, en estos primeros días del 2022, relacionado con esto, con la cantidad de personas afectadas por esta variante de COVID. Sí, bueno, en realidad lo que pasó fue que empezamos a detectar entre algunas de las empresas socias que había algunos casos, un aumento de ausentismo, y era una pregunta bastante frecuente a la hora de hablar con, digamos, era un tema que salía. Entonces decidimos hacer un pequeño relevamiento, preguntar a las empresas socias del Consejo Empresario, que, vale aclarar, son empresas grandes en general, y de distintos sectores de la provincia, de la economía de la provincia, para entender qué estaba pasando, ¿no? Y el resultado de ese relevamiento, que fueron unas 30 empresas las que respondieron la semana pasada, fue que hay un 12% de personas que no están asistiendo al puesto de trabajo por razones vinculadas con el COVID. La primera es, son los contagios, que hay más del 6% del personal contagiado, en promedio, lógicamente. En segundo lugar, eran los contactos estrechos, que eran un 4 y pico por ciento, y menos de un 1% del personal, que es personal de riesgo y no está yendo por eso a los puestos de trabajo, ¿no? Lógicamente, lo primero que nos llamó la atención fue que, en el transcurso de la semana, mientras estábamos haciendo el relevamiento, se empezó a acelerar la tasa de contagios. Las mismas empresas nos decían, bueno, nos damos cuenta de que del lunes a hoy hubo una aceleración de los casos registrados, por eso estos datos que estamos comentando son los últimos actualizados al viernes, ¿no? Pero bueno, es algo muy dinámico y la expectativa que se tiene es que en las próximas semanas la situación sea grave. Un cambio importante que hubo, de todas formas, la semana pasada fue que el Consejo Federal de Salud se reunió y decidió, o sugirió en realidad, eliminar la obligatoriedad del aislamiento para los contactos estrechos, siempre y cuando estén vacunados y no tengan síntomas, ¿no? Eso en la provincia de Entre Ríos adhirió y, bueno, sería esperable que esa parte del ausentismo vinculado con los contactos estrechos al menos se reduzca en una parte, ¿no? La verdad que era un criterio de cada empresa, cómo aplica esas políticas y sus protocolos propios, ¿no? Claro. Atendiendo ese porcentaje, digamos, de casos positivos o de contactos estrechos, ¿de qué manera se manifestó en estas empresas que dieron información, ¿no? ¿De qué manera se vieron afectadas las actividades cotidianas? Bueno, la situación es muy distinta dependiendo del tamaño de la empresa y del sector en el que están trabajando, ¿no? Por ejemplo, vimos algunas empresas chicas que, vale aclarar, son pocas las que son socias del Consejo Empresario y son pequeñas, pero, por ejemplo, tenemos el caso de una que tiene 12 empleados y 9 están aislados, ¿no? O sea, un 75% no está trabajando porque, bueno, estaban aislados la semana pasada. Lógicamente, esa empresa se ve muy afectada en sus operaciones cotidianas. Hay otras empresas, en cambio, que, bueno, el impacto fue menor, más acotado, sobre todo las más grandes, donde tiende a, bueno, se puede circuncribir un poco más el impacto de los contagios. Hay empresas grandes que tienen todavía mucho personal trabajando en forma remota. Eso fue una herramienta que, bueno, a partir del año pasado, invirtieron en equipamientos y en políticas de teletrabajo y, bueno, hoy están sorteando bien la ola, esta última ola. Y después, bueno, lógicamente hay empresas que sí se ven afectadas en un grado, bueno, menor, pero que tienen que ver con la dificultad de cumplir con los plazos de entrega o la necesidad de contratar, bueno, pagar horas extra o contratar refuerzos y tratar de paliar, de alguna manera, el déficit que están generando en la capacidad operativa, ¿no? Aunque, claro, no siempre es fácil reemplazar personal en forma temporaria porque no hay disponibilidad de mano de obra o porque, por eso, un conocimiento técnico. No es algo que uno pueda reemplazar en forma tan sencilla, ¿no? Claro, 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 exactamente, ¿no? Porque, bueno, muchas de las empresas están dedicadas a la producción de distintos bienes, ¿no? Entonces, se necesita de un personal preparado o al menos calificado, ¿no? Sí, nosotros lo que detectamos es que los sectores más afectados dentro de los socios del Consejo Empresario eran vinculados con el transporte, el comercio y la industria, lógicamente con la situación de cada empresa es distinta, ¿no? Pero la industria, efectivamente, es un sector muy afectado y, bueno, lógicamente toda la operatoria normal de una empresa se ve, bueno, limitada, por lo menos. A esto sumarle, Francisco, en este sumarle también que, por ejemplo, estamos en época de vacaciones, ¿no? Esto también puede llegar a ser un factor que pueda incidir, ¿no? Sí, es uno de los temas, de hecho, más mencionados, es la dificultad de, bueno, mantener el funcionamiento normal de una empresa cuando se superpone un aumento de ausentismo que, en primer lugar, es súper alto, o sea, es considerable, 12% es mucho, pero además se superpone con que hay muchas personas que están en este momento en vacaciones y, bueno, lógicamente hay menos personas. Claro, claro que sí, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las expectativas del año? Dejando un poco de lado este informe que ustedes prepararon en base a la realidad de la asistencia de los empleados en las industrias, ¿cuáles son las expectativas que se tienen en el Consejo Empresario para este 2022? En distintos aspectos, digamos, ¿no? Post-pandemia o pandemia de por medio, lo que tiene que ver con la realidad económica, la realidad de la provincia, ¿no? Bueno, tal vez, a ver, claramente el dato, el condicionante más grande que tiene hoy la economía argentina es la posibilidad o no de que haya un acuerdo con el FMI, ¿no? La gran incógnita que probablemente condicione el desempeño que pueda tener la economía y también la incertidumbre y las zozobras que pueda llegar a tener todo el funcionamiento macro del país. Ahora bien, en términos específicamente en la provincia de Entre Ríos, por un lado no sufrió tan duro, en términos relativos, no tan duro la pandemia con respecto a nivel nacional, porque los sectores que marcan la estructura productiva de la provincia se vieron menos afectados, ¿no? Sobre todo porque está más volcada hacia la producción de alimentos. Sí, lógicamente, se vio muy resentido el turismo. En ese sentido, el año pasado hubo un rebote fuerte en la economía a nivel nacional. Entre Ríos tuvo un desempeño mejor y el sector turístico, lógicamente, tuvo una reactivación muy fuerte porque, básicamente, estuvo paralizado en el año anterior. Para este año, bueno, aparte de eso, depende de mucho, hay mucha incertidumbre, pero la expectativa es que la recuperación continúe, ¿no? Claro. Bueno, el sector turístico está dando muy buenos números, ¿no? En estos primeros 15 días de enero a nivel nacional y, por ende, también a nivel provincial, ¿no? Sí, y de hecho, un dato positivo es que la campaña de vacunación avanzó con mucha fuerza, de hecho, uno de los datos que nosotros relevamos en esta encuesta fue qué porcentaje de los empleados tenían ya datos vacunados y vemos que en promedio hay un 89% del personal vacunado. Lo que es muy bueno porque, por ejemplo, no tienen que aislarse las personas que son contacto estrecho y no tienen síntomas y están vacunados, pero, además, esto nos permite siempre, con todos los cuidados que hay que seguir teniendo, poder, por ejemplo, contactar y, bueno, reactivar todo el sector turístico que uno ahora lo puede ver. Sí. Hay muchas noticias sobre esto constantemente porque, bueno, claramente se notó mucho la falta de los viajes y del consumo turístico en los años anteriores. Claro, 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 ¿no? Si bien es un turismo obligado, circuncrito al nivel nacional, porque, bueno, no son muchos los que pueden pasar la frontera a Brasil o a Uruguay o a Chile, digamos, ¿no? Pero, a vacacionar como en otros tiempos, pero, bueno, puede dar sus frutos, digamos, estas características que estamos viviendo en materia turística y en materia económica, ¿no? Sí, sí, sí. Sin duda también algo que afecta en ese sentido fue la depreciación del peso, ¿no? Y, bueno, el desdoblamiento, la brecha cambiaria, lógicamente hace que algunos destinos sean muy caros, ¿no? Y eso, lógicamente, favorece el mercado turístico, como cualquier devaluación. Claro. Ahora, por último, Uranga, bueno, había expectativas con respecto a la reunión del canciller Santiago Cafiero con el secretario de Finanzas Brasil de los Estados Unidos con respecto al tema de la deuda con el fondo. ¿De qué manera repercuten las empresas, en las empresas de la zona, el hecho de que el gobierno pueda arreglar con el fondo, pautar allí una refinanciación de la deuda o lo que tenga que ver con los intereses? Bueno, la primera, lo primero que es una señal de... Lo primero que necesita el gobierno, esto está claro, un plan económico que dé certidumbre y que uno pueda planificar, ¿no?, en los próximos años cómo se van a abordar el ordenamiento de las variables microeconómicas. Eso es fundamental. Claro. Es parte de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, pero no es algo que haya que hacer para responder al Fondo Monetario. El país tiene que hacer. Y eso es fundamental, es lo principal, probablemente, de todo este proceso. Que haya un acuerdo con el fondo, lógicamente, da cierta certidumbre y da mucha certidumbre, de hecho, y uno puede prever, bueno, cómo se van a comportar las variables macroeconómicas dentro de cierta parte de incertidumbre, pero mucho menor que la posibilidad de que no haya un acuerdo. Y después, lógicamente, las empresas que tienen acceso al mercado internacional, bueno, pueden seguir teniendo acceso y pueden llegar a financiarse a través de créditos en dólares, que probablemente, bueno, una cesación de pagos lo dificultaría mucho y probablemente ahí, bueno, no solo en Entre Ríos, sino en todo el país, podemos llegar a tener riesgo de que se desplomen esas inversiones, ¿no? Exactamente, ¿no? No, yo consulto esto, porque si no la gente no entiende nada. ¿Cómo que la empresa donde trabajo se puede ver perjudicada si el gobierno no arregla con el fondo, ¿no? Hay que traerlo, siempre digo, a la cuestión práctica, a la realidad, y que sí que tiene que ver, claro que sí, ¿no? Y puede incidir de manera directa. Vamos a ver si el gobierno acepta, ¿no?, este, bueno, o la receta que pueda estar dando el fondo, o armar un plan para que el fondo tenga certezas o garantías de que, bueno, Argentina va a poder hacer frente a esos pagos, ¿no? Sí, es importante que el gobierno tenga un plan que no debería ser, ¿no?, el plan del FMI, tiene que tener un plan propio. Claro, claro, está bien. Y dentro de esas variables tiene que demostrar cómo puede llegar a hacer un manejo sostenible de la deuda en el largo plazo. Eso es lo más importante. Y eso, de hecho, va a dar, debería dar más certidumbre incentivos para la inversión, que claramente el país necesita. Bueno, muchas gracias, Francisco. Francisco Uranga, coordinador del Consejo de Empresarios de la Provincia de Entre Ríos, con datos muy precisos, certeros, como siempre, en este caso, ¿de qué manera está afectado, o al menos estaba afectando hasta el pasado día viernes, a las empresas entrerrianas estos contagios de COVID, ¿eh? Gracias, como siempre. Muchas gracias. Muy bien.